Durante la gestión de Alán García, 2006-2011, contó con el señor Ántero Flores Araos, que está en este momento con nosotros, él fue ministro de defensa de esa gestión de gobierno, además dirigente histórico del PPC con quien vamos a hablar sobre el lamentable deceso del expresidente Alán García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, justamente no poco tiempo, desde noviembre del 2007 hasta julio del 2009, lo acompañó en el gabinete. ¿Su primera reacción cuando se enteró de la noticia? Mucha pena, ¿no? Mucha pena porque ha fallecido un presidente del Perú, en unas circunstancias evidentemente no creo que queridas por nadie, dos veces presidente de la República, y que seguramente se ha sentido presionado, porque para tomar una decisión de esta naturaleza no es me voy al cine, ¿no? Es bien bravo. Ahora, un personaje polémico, sin duda, con muchos detractores. ¿Cuál cree que será el recuerdo de Alán García? Mira, el que yo tengo es de alguien que supo rectificar, que tuvo un pésimo gobierno, el primero, y por unas circunstancias que yo creo que era atendible. Uno no debe llegar a la presidencia de la República con menos de 50 años, ni más de 75, lo tengo clarísimo. Y creo que eso fue un factor muy importante en la mala gestión primera. Pero después de estar perseguido, después de estar en Europa viviendo bastante tiempo, etc., supo rectificar porque vio la otra parte de la moneda, vio que para que haya elevación de niveles de vida, para que haya prosperidad en un país, necesitas que haya trabajo. Y para que haya trabajo tiene que haber inversión. La inversión no cae como maná del cielo. Y para que haya inversión tú tienes que dar las facilidades, las garantías, tener un sistema de justicia por lo menos predecible, una tributación que sea estable. O sea, coincido en que rectificó en el segundo gobierno, sin duda. Y eso es importante. Pero también lo persiguieron después otros temas. Uno, por ejemplo, narcoindultos, que fue el que lo afectó cuando finalmente volvió a postular a la presidencia. Y después el tema ya con Odebrecht, porque él decía, demuéstrenlo pues, en este caso, imbéciles, yo no le temo a la justicia y sin embargo fue a refugiarse a una embajada. ¿Cómo entender ese doble discurso finalmente? Bueno, es difícil, pero hay que saber también superar las cosas. Ya estamos hablando de una persona que acaba de fallecer hace pocas horas y no me siento, te soy franco, con buena disposición para estar criticando en este momento. Pese a que he sido crítico, sobre todo en el primer gobierno, y en el segundo también, le he dado el respaldo respectivo porque ha sido un buen gobierno. Se generó inversión en el Perú, se bajó la pobreza y la pobreza extrema, hubo una elevación de mucha gente a una clase media pujante, han habido cosas importantes. Usted señaló hace un par de minutos que bravo estar en una situación de ese tipo, enfrentando el cañón de un arma, por ponerlo en estas palabras. ¿Usted cree que la decisión que él tomó, porque además usted es abogado, es una suerte de admisión de responsabilidad? No necesariamente, conociendo al doctor García, su, ¿qué te puedo decir?, su orgullo, su, no quisiera hablar de soberbia, pero su orgullo, su ego, en fin, de sentirse enmarrocao, o poder ser enmarrocao, era una humillación para él y que quizás por su carácter no lo hubiera podido soportar. Permítanme interrumpirlo. Vaya uno a saber qué es lo que ha pasado por su mente, ninguno de nosotros tres lo sabemos. Justamente, permítanme interrumpirlo, porque me acaba de llegar ya el decreto supremo que oficializa, considerando que el día de hoy, miércoles 17 de abril del 2019, se ha producido el lamentable fallecimiento del señor Alan García Pérez, el expresidente constitucional del Perú, que el expresidente constitucional de la República, el señor Alan Gabriel Ludwig García Pérez, ejerció el cargo de presidente constitucional de la República desde el 28 de julio del 85 hasta el 90 y luego posteriormente en el 2006 hasta el 2011, se decreta, declárese duelo nacional los días 17, 18 y 19 de abril de 2019 con motivo del deceso del señor Alan Gabriel Ludwig García Pérez, expresidente de la República. Otórguese a los funerales del señor expresidente de la República, Alan García, las honras fúnebres que corresponden al presidente de la República en ejercicio. Tres, el pabellón nacional será izado a media hasta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques, locales policiales y demás dependencias del Estado en todo el territorio nacional, así como en las misiones diplomáticas consulares y representantes permanentes del Perú en el exterior. Cuatro, este decreto supremo será refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Tengo acá las firmas, el presidente de la República, Néstor Mopolicio, el canciller, Salvador del Solar y Vicente Ceballos, ministro de Justicia. ¿Qué era lo que tocaba? Sin embargo, la familia ya ha adelantado que no desean honores de Estado para los funerales y el entierro del expresidente Alan García y ellos siguen hablando de persecución política. ¿Cuál es su lectura? Sin ninguna duda que ellos pueden renunciar a estas honras fúnebres que corresponden a un presidente de la República de acuerdo con los protocolos, los precedentes, etc. Pero ha hecho muy bien el presidente actual, Vizcarra, en sacar este decreto supremo que acredita que no debe haber mezquindad y ha sido generoso en la expedición de este decreto supremo. Yo creo que hay que sacar de esto también enseñanzas. Uno puede ser contendor, pero no necesariamente enemigo y tiene que saber también buscar en momentos tan difíciles como la muerte el entendimiento entre los peruanos. Vivimos en un Estado en donde hay separación de poderes, pero la familia sigue diciendo que desde el Poder Ejecutivo había una persecución. No solo señalan a la Fiscalía, sino también apuntan directamente al Ejecutivo señalando que había una persecución hacia el expresidente Alan García. ¿Usted vio algo de esto? ¿Cuál es su lectura sobre esta situación? Mi lectura es que todo hecho que genere sospechas tiene que ser investigado. Y en esto le toca de rey a paje. Nadie puede eximirse. Y tan prueba es que tenemos un sistema en que nadie se exime, que tenemos a prácticamente todos los expresidentes con alguna medida de procesamiento. Unos recién iniciados con investigaciones, otros ya abiertas y bastante avanzadas, pero la realidad es todos. Y eso es penoso. Claro, retomando el plano emocional, ¿se entiende el dolor de la familia García en estos momentos? Porque, claro, nadie se prepara para la muerte, menos aún una muerte así de un momento a otro, y que hayan rechazado estos honores. ¿Le parece bien que finalmente el presidente García no se entierre con honores de presidente? Mira, yo hubiera preferido que se entierre como Dios manda, en este sentido, habiendo sido un expresidente. Pero la familia también tiene todo el derecho a llevar este asunto privadamente y comprenderlos en su dolor. Pero usted que ha conocido tanto a Alan García, que ha compartido tantos consejos de ministros, ¿usted cree que al final le hubiera gustado, su última voluntad hubiera sido no recibir exequias? Yo creo que, de lo que lo he conocido, evidentemente, su familia mucho más, él hubiera aceptado las exequias. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Hace dos o tres meses, por teléfono. Y conversaron, porque eso fue a posteriori de su salida de la residencia del embajador de Uruguay. Sí, sí. ¿Conversaron sobre ese hecho? ¿Qué cosa le dijo? Ya en aquel momento los procesos estaban muy iniciados. Mira, cuando he hablado, me he pasado correos con el doctor García, he tratado de no tocar ningún tema político. ¿Cuál debería ser la reflexión, ahora que se está discutiendo mucho, el tema de posibles excesos judiciales en detenciones preliminares, prisiones preventivas, teniendo en estos momentos en cuidados intensivos también al expresidente Pedro Pablo Kuczynski? Yo lo tengo muy claro. No soy penalista, pero me parece que vienen excediéndose. Y una situación o una, ¿qué te puedo decir?, una decisión de carácter extraordinario se ha convertido en ordinario. Y nos damos cuenta ahora y nos percatamos porque hay presidentes de la República, es candidata presidencial, etc. Pero hay miles de personas, de peruanos, que están en esta misma situación, en unas cárceles que realmente son unas pocilgas. Entonces, creo que tenemos que reflexionar sobre eso y buscar que estas medidas sean realmente extraordinarias. Yo me pregunto, ¿por qué este chofer de la famosa ómnibus de Fiori tiene que estar con una detención preventiva? No lo veo. Mira tú la enseñanza que nos acaba de dar España con el tema del doctor Inostrosa. Oye, yo te sigo el procesamiento para tu extradición, pero tú, en libertad, no tienes por qué estar acá. O lo que vendría a ser una comparecencia restringida. Así es. Tú tienes otras medidas intermedias. Un grillete electrónico. Así es. Entre la libertad absoluta y la detención, como bien dice Lorena, el grillete electrónico, la detención domiciliaria, derechos restringidos.